Una avioneta con matrícula boliviana habría cargado droga desde una carretera asfaltada en la localidad de Puerto Nuevo, distrito de Bajo Viabo, en la provincia de Bellavista. El hecho sucedió aproximadamente a las 7 y 50 de la mañana del último sábado. La avioneta fue registrada en video por pobladores de la zona. Gracias por ver el video. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! La policía nacional detuvo a tres personas sospechosas por presuntamente favorecer al tráfico ilícito de drogas. Se trata de Franklin Santa Cruz, Chukikawa, de 28 años, Rodolfo Vázquez Guevara, de 69, y Brainer Tomás Paz Cataforo, de 26. Los vehículos, y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, a las personas detenidas. En estos momentos aquí estamos viendo a dos jóvenes. Ellos son las personas que han sido detenidas en estos momentos aquí, en estos momentos amigos de la provincia de Bellavista. Eso es lo que se está viendo entonces en este momento. En estos momentos, eso es lo que estamos viendo acá. Es el rostro que estamos viendo a las dos personas detenidas en estos momentos. Hasta esa zona llegaron agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Potat de Tarapoto y la Fiscalía Especializada Antidrogas para iniciar las investigaciones. En el lugar incautaron una radio de comunicación, una camioneta, entre otras especies. Nos encontramos en Puerto Nuevo, también perteneciente en este caso al distrito del Bajo Viabo. Sin embargo, vemos en estos momentos en imágenes galones que han dejado el avión. Si nosotros podemos tocar son vacíos, ¿no? Vacíos. Me imagino, acá está, tiene algo. Acá tiene algo. Acá está vacío. Y... A ver, vamos a ver. Sí, es combustible. Combustible. Eso es combustible, ¿no? Eso es combustible que estamos viendo en estos momentos. Sí, es combustible. Me imagino que para poder seguir haciendo los químicos que ellos preparan, pues, ¿no? Son cinco galones, cinco timbos azules que han bajado de la avioneta. Eso es lo que nos cuentan ciudadanos. Y esto estaba... ¿Y esto estaba? ¿Cuál marca? Hay que ver. RR. RR, ¿no? Eso es la marca de esos galones que tienen. Sin embargo, estos galones, al momento de que el avión se fue por el motivo de que las personas estaban aglomerando ya y de miedo, dejaron esos galones tirados. Los detenidos fueron trasladados a la unidad especializada en Tarapoto para continuar con las pesquisas y determinar si tienen participación en el hecho delictivo ocurrido el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!